Más Majestad Televisión Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el verso 3 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que la oyeron, hasta ahí vamos a leer y dice el verso 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que la oyeron. Vamos a hacer una cosa en este momento, yo en este momento me encuentro en el set donde transmito por supuesto y conmigo no hay nadie alrededor excepto la cámara, pero yo sé que hay muchos, hay miles de hermanos, hermanas que están al pendiente de la transmisión. Y yo quiero que dejemos a un lado toda la manera que nosotros pensamos y leamos y meditemos en la palabra del Señor. El Señor dice en el verso 3 del libro de Hebreos capítulo 2, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tengo algún tiempo sirviéndole al Señor y son casi 30 años en los cuales Dios me ha permitido gozarme escuchando la palabra, estudiando la palabra y también por supuesto aprendiendo a cada día y escuchando diferentes maneras de interpretar la palabra. Y cuando llegamos al tema de la salvación vamos a encontrar muchas maneras distintas de interpretar la palabra. Algunos creen que la salvación no se pierde, algunos enseñan de algunas otras maneras, pero en este momento yo quiero que usted que está al alcance de mi voz, juntamente conmigo, hagamos a un lado todo lo que nosotros podamos saber o conocer de la palabra del Señor y nos dejemos guiar por lo que dice el Señor y que sea Dios revelándonos su palabra. Cuando hablamos de la salvación, primeramente yo creo que tenemos que darnos cuenta que la palabra del Señor cuando nos hace referencia a la salvación tendríamos que nosotros saber qué es la salvación y cuando digo tendríamos que nosotros saber qué es la salvación al menos tenemos que darnos una idea de lo que es la salvación y cuando nosotros leemos la palabra, como en este versículo que estamos leyendo, cómo escaparemos nosotros, dice la escritura, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande y esto es algo precioso, es algo maravilloso, que la escritura nos dice en cuanto a lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es el acto de ser liberados o para que me pueda comprender, le voy a decir cinco ideas en las cuales nosotros podemos comprender lo que es la salvación. La salvación es sentirnos seguros la salvación es sentirnos protegidos la salvación es ser liberados la salvación es tener sanación y esto encierra la idea de salvación o cuando estamos haciendo mención de que la salvación encierra la idea de liberación es que de pronto nosotros estamos atrapados o estamos en un hoyo y viene una mano poderosa y nos saca de ese hoyo y el escritor de los severos dice cómo escaparemos nosotros pero qué dice ahí enseguida cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande oiga bien pero el verso 1 empieza diciendo por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos quiero que vayamos al Salmo 51 y en el Salmo 51 nosotros vamos a ir a la escritura y cuando leemos el Salmo 51 es un Salmo de arrepentimiento y en el Salmo 51 vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor el Salmo 51 dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí y luego el verso 4 dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro entrejuicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría verso 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente fíjese bien lo que dice el verso 12 vuélveme el gozo de tu salvación cuando nosotros leemos el salmo 51 por supuesto es un salmo de arrepentimiento y viene raíz de aquello que experimentó en carne propia David y cuando digo que experimentó en carne propia David es cuando David le falla al señor metiéndose con Bezabé y que viene el profeta Natana y para esto yo quiero que de pronto pues usted que está en casita vayamos a segunda de Samuel capítulo 12 verso 1 segunda de Samuel capítulo 12 por favor y mire lo que dice la palabra del señor segunda de Samuel capítulo 12 y vamos a ir poco a poco pero esperando que el señor sea quien nos vaya revelando segunda de Samuel capítulo 12 pero vamos a leer desde el verso número 11 digo capítulo 11 segunda de Samuel capítulo 11 quiero que me ponga mucha atención porque la escritura nos dice por medio del escritor de los hebreos Dios nos habla por medio del escritor de los hebreos y nos dice que como escaparemos el verso 3 como escaparemos nosotros oiga bien nosotros si descuidamos una salvación tan grande y el verso 1 dice por tanto es necesario que con tal diligencia atendamos a las cosas que hemos oído o sea que nos apresuremos que estemos atentos que busquemos como como nosotros estar al pendiente de lo que es nuestra salvación y le he traído por el capítulo 11 de segunda de Samuel y por supuesto también leímos el salmo 51 que es un salmo de arrepentimiento pero el salmo 51 verso 12 está hablando de la salvación de David y yo quiero que veamos al capítulo 11 de segunda de Samuel y leamos y hay cosas preciosas y que vamos a ir descubriendo poco a poco por medio de la palabra del Señor de como guardar o como pedirle al Señor que mantenga que no descuidemos nuestra salvación porque dice como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande cuando está diciendo como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande el verso 2 del escritor de los hebreos del capítulo 2 nos dice algo bien especial que nos habla de los ángeles que derramaron su ira de parte de Dios y que no hubo nadie que escapara está hablando de Sodoma y Gomorra cuando vino y fue destruido todo aquello pero mire por favor lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 11 verso 2 sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer le dijeron aquella es Betsabe hija de Elian mujer de Uriah Zeteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella escuche bien para empezar el verso 1 de el capítulo 2 del libro de los hebreos nos dice claramente como escaparemos si descuidamos una salva vamos por favor para que me vaya comprendiendo verdad vamos por favor y quiero que vaya conmigo y que vayamos viendo la palabra del señor y vayamos de nuevo para que usted no se le vaya a perder hebreos capítulo 2 y el verso número 1 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos fíjese bien lo que dice la palabra del señor para empezar el señor nos está diciendo por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído mire bien que nos está diciendo la palabra del señor permítame leerle esta misma versión esta misma porción de la escritura pero en la biblia Dios habla hoy para que podamos de pronto tener un mejor entendimiento de lo que es la palabra del señor el verso 1 en la biblia Dios habla hoy dice por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino oiga bien lo que está diciendo por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino y la nueva traducción viviente dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído no sea que nos desviemos a ella lo que está diciendo el señor especialmente en la versión reina valera nos dice por tanto es necesario que con más diligencia que estemos atentos que nos apresuremos que estemos buscando la manera de poner atención en estos días en estos días es bien fácil desviarse es bien fácil deslizarse del camino del señor y deslizarse es apartarse de lo que es la voluntad de Dios podemos estar dentro de la iglesia podemos convivir con los hermanos podemos reunirnos todos los días en la casa del señor pero si no cuidamos nuestra salvación si descuidamos si no atendemos diligentemente al mensaje de salvación es posible que estemos en la iglesia que creamos que estamos bien cuando no estamos bien y ya vamos a ir por la palabra del señor mire bien David era un hombre de Dios y el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice algo muy precioso hablando de David porque dice yo tengo las llaves de David cuando está hablando de tener las llaves de David es que él conocía el corazón de David y al conocer el corazón de David él sabía lo que había en su corazón de David pero en esta porción de la escritura en el libro de Hebreo perdón el libro de Segunda de Samuel capítulo 11 y el verso 2 y el verso 3 vemos y el verso 4 vemos como para empezar para empezar no estuvo diligente a cuidar lo que él tenía porque ese día dice la palabra del señor desde el verso 1 que podemos leer dice que se llegó el tiempo donde salen los reyes a la guerra oiga bien empieza diciendo llegó el tiempo donde salen los reyes y luego dice a la guerra y dice que David pues prácticamente solamente envió a su ejército pero él se quedó en Jerusalén y el verso 2 oiga bien el verso 2 dice y sucedió que un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho o sea en otras palabras seguramente se echó una siesta por ahí pero al levantarse se levantó de su lecho salió de su cuarto de su cama de su aposento y paseó por el terrado del palacio real y al extender su mirada se encontró con una mujer que es lo que pasó aquí lo que pasó es que se descuidó lo que pasó es que no atendió diligentemente a lo que había oído o a lo que él sabía que era la salvación y al no prestar atención al no atender de pronto diligente aquello que estaba de pronto establecido por el señor que es lo que pasa que le falla al señor cae en pecado se mete con la mujer de Uriaceteo pero viene por la ociosidad viene por no estar ocupados en las cosas del señor ahora yo quiero que usted vaya viendo esto porque aquí vemos que le falla al señor vemos como él definitivamente le falla al señor y en el capítulo 12 vemos ya el señor enviando al profeta Natán a amonestar a David y cuando vino a amonestar a David vino y le puso un ejemplo leamos el capítulo 12 verso 1 hacia adelante y mire lo que dice la palabra del señor del verso 1 hacia adelante Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había criado con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija oiga bien y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido a él verso 5 entonces se encendió el puror de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que aquel que hizo es digno de muerte yo quiero que vaya viendo que el no atender diligentemente a la salvación viéndolo en la escritura viéndolo en la palabra del señor viene la muerte espiritual David con sus propias palabras con sus propias palabras le estaba diciendo al profeta a Natán vive Jehová que aquel que hizo que aquel que tal hizo es digno de muerte el verso 6 y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia verso 7 entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre el Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más verso 9 porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de tus ojos escuche bien lo que dice el verso 9 porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo que es lo que está diciendo el verso 9 que no atendió con diligencia a las cosas que habían oído que no atendió diligentemente al mensaje que había recibido de parte de Dios y al no atender diligentemente al mensaje que había escuchado se deslizó en otras palabras le falló al señor y el escritor de los severos dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande cómo vamos a escapar cuando está hablando cómo escaparemos está hablando de la ira de Dios está hablando del castigo que viene sobre aquellos que no han creído en Cristo Jesús que no le han entregado su vida al Señor pero no solamente sobre ellos sino sobre todos aquellos que de pronto se descuiden espiritualmente se deslicen que no atendamos diligentemente a las cosas que hemos oído hablando de la salvación y es importante que nos demos cuenta el salmo 51 es un salmo de arrepentimiento donde vemos que David viene al Señor y me encanta lo que dice este salmo me encanta cómo David viene delante del Señor y habla con el Señor porque viene reconociendo su pecado viene reconociendo su maldad y le dice al Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia escuche bien ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones mira lo que estaba diciendo David y sabes lo que estaba haciendo David se había descuidado pero estaba viniendo al único que puede limpiar el corazón cuando nosotros leímos al empezar Hebreos capítulo 2 del verso 1 hacia adelante pero el verso 3 dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande el verso 1 dice por tanto es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos en otras palabras no sea que nos apartemos me gusta lo que hizo David y no solamente me gusta me ministra el Señor por medio de su palabra porque hay algo que dice la palabra del Señor y en la palabra del Señor dice el verso 17 del Salmo 51 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón concreto y humillado no despreciarás tú o Dios que es lo que estaba diciendo David estaba derramando su alma estaba pidiéndole perdón el corazón de David se había ensuciado y aquí hay algo hermoso porque cuando estamos hablando de la salvación mira el apóstol Pablo cuando está escribiendo a Timoteo hay cosas que están pasando dentro de la congregación es más vamos primera de Timoteo capítulo 1 por favor y si tú gustas no te olvides del Salmo 51 no te olvides de segunda de Samuel verdad a los versos que hemos leído manténlos ahí por favor no te olvides de segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 que son los capítulos que fuimos rápidamente por algunos versículos y quiero que vayamos a primera de Timoteo capítulo por favor capítulo vamos a primera de Timoteo capítulo 1 por favor y me dices un amén cuando lo tengas primera de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer por favor del verso 13 hacia adelante ya lo tienes dice como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñaran que no enseñaran diferente doctrina quiero que vaya poniendo mucha atención aquí porque lo que estamos leyendo no es otra cosa sino dentro de una congregación empezarse a deslizarse y empezar de pronto a tener nuestras propias ideas pero no la palabra del Señor porque si algo tiene que haber más importante dentro de cualquier congregación es que siempre está impuesta nuestra mirada en Cristo Jesús y estar viendo esa salvación tan grande el no descuidar el mantener firme nuestros ojos en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros cuando entregó su vida en la cruz del Calvario y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria se levantó y al levantarse fuimos resucitados juntamente con él quiere decir que toda nuestra mente nuestro cuerpo tiene que estar siempre enfocado siempre al sacrificio y mantenernos ahí el atender diligentemente a las cosas que hemos oído hablando de la salvación porque dice como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande y el verso 3 de primera de Timoteo capítulo 1 dice como te reúgué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina oígame bien está leyendo conmigo si gusta usted subrayar aquí subraye por favor su Biblia si le gusta subrayar su Biblia si no haga apuntes para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina oígame bien para que mandes algunos le está diciendo Pablo a Timoteo que no enseñen diferente doctrina y cuando está hablando de doctrina yo quiero que ponga mucha atención y quiero que vayamos por la palabra del Señor porque si nosotros vamos a Gálatas para darnos una idea de lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva es que se estaban deslizando se estaban deslizando y al deslizarse estaban cayendo en lo que el Señor habla en su palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 11 que hemos sido o de pronto van a ser entregados a un poder engañoso para que crean para que crean a la mentira y que es lo que pasa cuando estamos leyendo el verso 3 del capítulo 1 de primera de Timoteo Pablo le está diciendo a Timoteo le está rogando que se quede en Efeso él iba para Macedonia pero le rogó que se quedase en Efesa y la razón por la cual le rogó que se quedase en Efeso es para que mandase oiga bien a algunos que no enseñen diferente doctrina después del verso 4 ni presten atención a fábulas que analogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora yo quiero que vaya poniendo bien el hecho de que dentro de la congregación de Efesos el apóstol Pablo le está diciendo le está rogando a Timoteo que se quede y la razón que se quede es porque aquí viene un mandamiento para que mandase o sea para que le ordenase a algunos que no enseñen diferente doctrina aquí está hablando de la palabra que no enseñen diferente doctrina la otra cosa es también que no presten atención a fábulas a los inventos que se sacan por ahí que no presten atención a las genealogías interminables y luego dice que acarrean disputas el hecho de estar enseñando diferente doctrina acarreaba complicaciones acarreaba contiendas dentro de la iglesia acarreaba problemas dentro de la congregación y el verso 5 dice algo muy maravilloso el verso 5 dice algo precioso que tiene que ver con el salmo 51 y que tiene que ver con el verso 3 del escritor de los hebreos capítulo 2 que dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande cómo vamos a escapar si nos descuidamos de esa salvación tan grande pero está hablando de la ira está hablando de aquello que puede venir sobre el ser humano si se descuida si no atiende diligentemente a su salvación y se le hace fácil por ahí verdad de pronto que al cabo no me ve nadie y se desliza podríamos pensar es parte de lo que está hablando pero muchas veces puede sucedernos que seamos entregados a un poder engañoso para que creamos en la verdad y Dios los entrega ese poder engañoso para que crean a esa mentira eso está tremendo donde dice esto lo dice segunda de tesalonesenses capítulo 2 verso 11 cuando tenga tiempo usted lo puede leer pero mire regresemos por favor al verso 5 del capítulo 1 de primera de Timoteo y el verso 5 dice pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio una buena conciencia y una fe no fingida poca atención como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande está hablando de pronto el verso 2 para que nos demos una idea porque dice la palabra del Señor en el verso 2 para que nos demos una idea de lo que es el castigo de lo que es la ira de Dios de lo que puede acontecer si nosotros nos descuidamos le damos la espalda al Señor y nos volvemos a volver al pecado pero no necesariamente completamente en el pecado porque puede ser que estemos dentro de una congregación y si no atendemos diligentemente a lo que hemos escuchado si no atendemos a lo que hemos oído a lo que se nos ha hablado de la salvación puede ser que nos estemos delizando estaba pasando en la iglesia de Efeso el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y le está rogando que se quede y la razón que se quede es para que mande para que dé un mandamiento dentro de la congregación y el mandamiento es que no enseñasen diferente doctrina que no se creyeran a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas dentro de la congregación ahora ponga atención porque desde el momento que acarrean disputas ya sea que se enseñe otra doctrina que estén enseñando genealogías o fábulas esto va a acarrear que haya contienda esto va a acarrear que haya disputas dentro de la congregación y si ya dentro del corazón de uno de los miembros hay enojo hay aquel sentir de discutir ya estamos mal porque nos estamos apartando porque nos estamos delizando y tengamos cuidado porque puede ser que estemos dejando de parte de Dios siendo expuestos a un poder engañoso para que creamos a la mentira y cual mentira a la que nosotros mismos podemos estar haciendo que está diciendo pastor estoy diciendo que hay que atender nuestra salvación estoy diciendo que tenemos que tener más cuidado que busquemos vivir una vida más agradable al Señor y miren esto está precioso esto está maravilloso porque le digo que está maravilloso porque lo que nosotros estamos leyendo en la palabra es algo excelente es algo especial porque si el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo porque el verso 5 porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio oiga bien cuando está hablando el amor nacido de un corazón limpio quiere decir que aquel corazón fue transformado aquel corazón fue cambiado aquel corazón fue limpiado completamente cuando nosotros vinimos por primera vez y tuvimos esa experiencia gloriosa con el Señor y Dios nos cambió nos transformó muchos de nosotros logramos experimentar que había coraje había odio contra los demás pero Dios limpió nuestro corazón y a limpiar nuestro corazón todo aquello que se fue quedó limpio y de pronto sentimos deseos de correr con aquella persona ya nos sentimos lo mismo porque hubo un corazón limpio y el Señor por medio del escritor de los hebreos dice que tengamos cuidado que atendamos diligentemente a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos y luego el verso 2 dice porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución y usted puede acordarse de Sodome Gomorra como la palabra dicha por los ángeles solamente salió lo pero de allí fue eliminado todo ser viviente y dice si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme quiere decir que si nosotros nos descuidamos esta salvación tan grande puede ser que no haya manera de como escapar a la ira al castigo de Dios que viene sobre los desobedientes y es tan fácil fijarse en los demás pero la salvación es personal yo le enseñaba anoche a unos hermanos y le decía que por la misericordia de Dios Dios me ha puesto siempre a predicar la palabra del Señor y he sido un servidor pero ha habido cosas antes de exponerte este mensaje Dios trata conmigo y traía a la mente el día de ayer que exponía este mensaje a la congregación traía a la mente un momento donde estando yo con cierta autoridad delegada de parte de nuestro pastor en el ministerio un día contando la ofrenda con otro de los ministros por allá en el año 97 estábamos contando la ofrenda y de pronto al estar contando la ofrenda yo me equivoqué al estar llenando el sobre porque teníamos que poner la fecha teníamos que poner la cantidad al sobre para mandar el reporte de lo que es las entradas de los diezmos y las ofrendas y ese día yo me equivoqué en uno de los datos que estaba poniendo y se me hizo fácil tomar la pluma y empezar a tacharle ahí para cubrir aquel error y hacerlo de nuevo y estábamos platicando nuestro hermano y su servidor y yo estaba agachado haciendo aquello pero cuando de pronto dejé de escuchar la voz de mi hermano ministro y sentí una mirada sobre mí que al levantar mi vista vi a mi hermano molesto enojado y me exhortó y me llamó la atención por lo que estaba haciendo y me dijo varón que está haciendo le dije hermano estoy llenando los sobres con la información y me dijo que no sabe que todo hay que hacerlo como para el señor Colosenses 3.23 me habló con la palabra me exhortó con la palabra pero en ese momento yo sentí coraje en ese momento dije dentro de mí y este quien es en ese momento hasta se me vino a la mente decir de pronto el hermano no tenía cabello en su parte y dije y de pronto este pelo que le pasa porque me está diciendo no se lo dije a él pero lo estaba diciendo dentro de mí y pasó nos salimos regresamos al santuario y de pronto él agarró para un lado y yo me fui al lugar más lejos de él que le estoy diciendo el problema no era el hermano el problema era conmigo y si uno no tiene cuidado si uno no atiende diligentemente a esa salvación tan grande puede ser que nos delicemos y que creamos que estamos bien y que de pronto seamos arrojados o seamos dejados de pronto que ese poder engañoso venga y nos tome y creamos a la mentira yo en ese momento dije quien es este para que me llame la atención si yo estoy aquí yo soy el que de pronto mando yo soy el que estoy al frente de aquí y mientras estaba durante la predicación yo no aguanté y no podía ir con el hermano y sabes porque no podía ir con el hermano porque había un rechazo porque mi corazón se había ensuciado la salvación que había recibido le había caído tierra le había caído polvo porque hubo un instante que saqué mi corazón de la presencia del Señor y permití que aquello me afectara y yo durante ese tiempo a la mitad de la predicación no aguanté y corrí al altar me tiré de rodillas diciéndole Señor no aguanto me siento mal me siento sucio el salmista le dice al Señor no me eches de delante de ti no quites de mi tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente pero estaba volviendo a traer su corazón sucio al único que lo podía limpiar estaba trayendo aquel corazón que se había contaminado con ver a una mujer y que le había perjudicado y que había dañado a terceros y que había perjudicado mucho llegado movido cegado por la suciedad del pecado del corazón fue movido hasta cometer asesinato y viene delante del Señor y dice no me eches de delante de ti y no quites de mi tu santo espíritu y le decía vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente ahí estaba David viviendo al único que puede tener cuidado de nuestro corazoncito y a eso se le llama atender diligentemente a nuestra salvación eso es no descuidar nuestra salvación porque como vamos a escapar a la ira del Señor como vamos a escapar al castigo del Señor sobre aquellos que son desobedientes y la única manera es venir arrojándonos a los pies del Maestro y decirle como el salmista no me eches de delante de ti venir a agarrarse a los pies del Maestro abrazarse de él y no apartarnos ahí decirle como el salmista le decía mi pecado está siempre delante de ti yo reconozco mis rebeliones yo sé que te he fallado pero uno es honesto y sabes que en estos días ya muy poco se derraman lágrimas en el altar mientras que la palabra del Señor el verso 17 de Salmo 51 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón concrito y humillado no desprecias tú o Dios por eso hermano hermana amigo amiga que me estás escuchando no descuidemos esta salvación tan grande y muchas veces puede ser que dentro de la misma congregación tengamos problemas y creamos que lo sepamos todos nos creamos doctores de la ley o doctores de la palabra y creamos que estamos bien y no nos damos cuenta que puede ser que Dios nos salga dejado que ese poder engañoso venga sobre nosotros para que creamos a la mentira y que creamos que esté bien y creamos problemas dentro de la congregación amigo amiga usted que no le ha entregado su vida al Señor hoy es una buena noche para que tú le abras el corazón al Señor le permitas a Cristo venir a tu vida y al permitirle a Cristo venir a tu vida Dios tenga misericordia y Dios pueda poner en ti un corazón limpio limpiar ese corazón sucio hermanos si le hemos fallado al Señor corramos a los pies del Señor pidámosle perdón a Dios como el salmista le decía ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo el pecado y echo lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra mira lo que decía el salmista pero le dice no eches de delante de ti no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación que preciosa es la palabra del Señor voy a detenerme aquí esperando que usted que está en casita se esté gozando no eches Gracias por ver el video.